Mira lo que pasa cuando intro en acción Ella se arrebata, bata, bata, bata Se arrebata, yo no se lo que le pase La chica se borota, bota, bota, bota Muy muy saborosa, como que se vuelve loca Ella se arrebata, bata, bata, bata Se arrebata, yo no se lo que le pase La chica se borota, bota, bota, bota Muy muy saborosa, como que se vuelve loca Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva, alabado TACATATO Dale mamacita con tu TACATAN Dale mamacita, TACATAN 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 Mira como dice mi TACATAN Que empiezo la fiesta, TACATAN La gente bailando el TACATAN Todo el mundo gritando, TACATAN Súbeme el volumen de TACATAN Mueve tu culito, TACATAN También el pechito, TACATAN Que empiezo la fiesta, TACATAN Dale palestrita y la derecha Palestrita y la derecha Palestrita y la derecha Dale para dentro y para Paira para dentro y para Paira para dentro y meme Paira para dentro y para 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 Paira para dentro y 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 Se vuelve logrado, recetando la piel, que la pisa otra vez, tú sabes cuál es la que es, de nuevo la bote, y pongo algo nuevo pa' la llor y pa' que se la move, mamita, dile. Y hay que bajar el género de huevo, y quieres bajar el género, y con tu movimiento, tú y te mando. A mí me gusta cuando las mamitas hacen taca-ta, taca-ta, flow. Dale mamacita con tu taca-ta, dale mamacita, taca-ta, dale mamacita con tu taca-ta, dale mamacita, taca-ta, dale mamacita con tu taca-ta, dale mamacita, taca-ta, dale mamacita con tu taca-ta, taca-ta, dale mamacita con tu taca-ta. Dale mamacita con tu taca-ta, dale mamacita, taca-ta, 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 taca ¡Suscríbete al canal!